En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos ha dado esta patria hermosa para vivirla en comunión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que estaban sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista que nos come ni bebe el vino y ustedes dicen, tiene un demonio. Llegó luego el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Las palabras que escuchamos hoy en el Evangelio, puestas en boca del Hijo de Dios, podrían también ser una reflexión si él mirara la realidad que nos toca vivir hoy día. Si mirara a los que vivimos en Chile, no solo a los connacionales nacidos, sino a los que han venido a ser patria a este país, tal vez también nos preguntaría, ¿con quién puedo comparar a las personas que viven en el Chile de hoy? ¿A quién se parecen? Y ojalá que no se parezcan a los que Jesús observa aquel día en el relato del Evangelio. Ojalá que nos parezcamos a hombres y mujeres que no estamos sentados en las plazas disconformes de todo y sin hacer algo en concreto por el bien del país. Ojalá que seamos muy proactivos y que podamos entonces ser gestores de esa patria que todos soñamos. En este día tan especial para Chile, quisiéramos no tener que comparar a esta generación con otra, sino que cada quien en el presente, sacando del corazón todos los dones que tiene, podamos ponerlos en común y avanzar decididamente, haciendo de Chile una patria más justa, inclusiva, solidaria, una verdadera patria de hermanos. A este Dios que nos bendice en un nuevo aniversario patrio, a él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y bendiga esta larga y angosta faja de tierra, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Gracias!